Bienvenidos a esta emisión central hoy 30 de marzo con toda la información de nuestro noticiero visión dorada noticias recuerden que ya llegamos a la dorada norcalcia y todo el departamento de caldas por medio de nuestras redes sociales con toda nuestra información bienvenidos bienvenidos a la edición central de visión dorada noticias uno de los proyectos banderas en el municipio de norcacia caldas para aumentar el turismo es el cable aéreo esta es toda la información que nos entrega el secretario de gobierno la seguridad del municipio de norcacia y el comportamiento de la ciudadanía ha sido asertivo en lo que lleva el presente año por otra parte gracias a la gestión del alcalde jonathan manrique pronto el municipio de norcacia tendrá cable aéreo este es el proyecto bandera que viene próximamente para este municipio en este momento el tema de seguridad en el municipio ha estado bien gracias a dios no se han presentado capturas perdón nada hasta el momento todo bien en temas de seguridad en nuestro municipio proyecto bandera que tiene nuestro alcalde municipal jonathan manrique garzón que es la construcción del cable aéreo sobre el embalse a maní gracias a dios el alcalde ya pudo conseguir unos recursos importantes por parte de isa gen tan sólo esta semana nos estaba dando esa gran noticia de que estuvo reunido en la ciudad de medellín junto con el gobernador de caldas el doctor luis carlos velásquez quien ha sido un apoyo incondicional para el alcalde y junto con el director de isa gen han podido gestionar estos recursos para la construcción del cable las vías y se han visto un poco afectadas en este momento nuestro combo de la maquinaria de la administración municipal está trabajando sobre la vía planes mirador que queda por la entrada a la vereda los pomos que ya es jurisdicción de samaná pero se encuentra hace aproximadamente un mes interviniendo esta vía porque para allí también va un proyecto muy importante de placas huellas y la idea es terminarla en los próximos 15 días para poder iniciar con este proyecto quiero aprovechar el momento para darle un parte de tranquilidad a la comunidad rural al resto de veredas que nos han estado reclamando porque no hacemos presencia con la maquinaria amarilla de nuestro municipio quiero decirles que pueden estar tranquilos únicamente estamos utilizando esta maquinaria para adecuar esta vía a planes mirador y poder llevar este proyecto una vez culminemos en aproximadamente 15 o 20 días estaremos con este combo de la maquinaria interviniendo el resto de vías terciarias atención para todos los doradenses es obligatorio la presentación del carnet de vacunas contra el cobi 19 al ingreso de cualquier establecimiento comercial se extiende en jornadas de vacunación del cobi 19 en la dorada es importante tener en cuenta que el municipio aún no llega al 70 por ciento de vacunados y por lo mismo se están haciendo estas jornadas hasta las 11 de la noche actualmente pues disponemos del grupo de vacunación esto lo hace la s salud dorada en articulación claro con la secretaría local de salud estamos visitando lo que son empresas estamos visitando instituciones educativas estamos con los puntos de vacunación en el día en el en el centro que en la zona en el punto turístico del parque del pescado estamos también con un punto en las ferias para vacunación y de noche hemos adelantado unas estrategias nocturnas de vacunación que van a ser las 11 y 30 de la noche la idea es que las personas que no se puedan vacunar en el día puedan acercarse a estos puntos de vacunación que tenemos habilitados en la noche para acceder a la vacuna por otra parte la administración municipal acoge el decreto entregado a nivel nacional en regir la norma de obligatoriedad del carnet de vacuna contra el cobi 19 en los establecimientos comerciales el municipio lo acogió para la obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunación entonces es muy importante que se que esto está dirigiendo a partir de este lunes que pasó entonces es muy importante que todos los propietarios de establecimientos como lo son restaurantes bares lugares de baile gastrobares en juegos de asa lo que son pingos casinos lugares de negocio y de recreación le pidan el carnet de vacunación a todas las personas por parte de la jefe en el centro poblado de guarinocito se llevó a cabo la audiencia del seguimiento de medias cautelares en el centro poblado de guarino en la sede de emprendimiento de la universidad de caldas se llevó a cabo la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que la jefe habría impartido y prorrogado en diversos cementerios y sitios de potencial forense para preservación de estos lugares y el potencial hallazgo del resto de personas dadas por desaparecidas en el magdalena caldense que en el marco de esta mesa técnica nacional que se va a crear en la articulación entre la unidad de búsqueda la unidad de víctimas y la justicia especial para la paz con participación de nuestras organizaciones pues eso nos va a permitir viabilizar acuerdos concretos que hagan posible y real el derecho de las víctimas a la reparación integral creo que es muy importante explicitar que el derecho de las víctimas a la justicia ha venido siendo garantizado progresivamente por la intervención de la justicia especial para la paz la unidad de búsqueda también ha venido cumpliendo su competencia en relación con el acompañamiento de las víctimas y la satisfacción a su derecho a la búsqueda pero tenemos un unas dificultades muy significativas con todo lo que tiene que ver con el derecho de las víctimas a la reparación integral por eso hoy la audiencia estuvo centrada en esta restauración de los daños cometidos contra las víctimas daños que por demás sea decirlo son profundos son lesivos y han dañado la conciencia no sólo de las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos sino en general a toda la humanidad a todo el territorio del magdalena caldense a todo el departamento con estos miles de hechos de desaparición que tenemos que no sabemos dónde están esas personas ni qué pasó con ellas entonces hay que seguir trabajando y pues el trabajo de hoy las órdenes de la justicia especial para la paz siempre son una oportunidad para seguir avanzando se entregó una nueva motocicleta para la defensa civil de puerto salgar cundinamarca con esto se beneficia todo el municipio ya que se agilizan las operaciones por parte de la defensa civil con la nueva entrega de la motocicleta a la defensa civil de puerto salgar cundinamarca ayuda a beneficiar y agilizar las labores operativas que se presenten tanto en el área urbana y rural del municipio un vehículo que está es en segunda pero está con un kilometraje bastante bajo es entregado en el municipio de la vega cundinamarca por los directores de la seccional cundinamarca por mi coronel y delfonso gonzález por mi mayor y por el sargento mayor de la defensa civil operaciones pues allá tuvimos otros otros unas capacitaciones y otra reunión más bueno la importancia que tiene este vehículo para la defensa civil de puerto salgar es que nosotros estábamos sufriendo para ir a hacia el muelle del río magdalena a la regleta para tomar la medida y ir al centro poblado de colorados y de puerto libre a tomar diferentes medidas sobre los caudales que está sucediendo en estos momentos por las crecientes súbitas que está presentando el río río negro y el río magdalena desde girardó hasta puerto salgar y desde pasuncha en pacho cundinamarca hasta puerto salgar cundinamarca vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información en nuestro noticiero visión dorada noticias estás viendo visión dorada noticias quieres compartir una velada espectacular desea celebrar alguna fecha especial o simplemente quieres degustar una buena carne de morir carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar de morir carnes al carbón de leña disfruta de churrasco punta de anca los mejores frutos del mar están en de morir carnes al carbón de leña deléitate con una barra de ensaladas espectacular acompáñalo de una buena copa de vino de morir carnes al carbón de leña de raza del comité de ganaderos en la dorada caldas de morir carnes al carbón de leña el placer de una buena carne anímate a participar en el concurso nacional de escritura colombia territorio de historias es muy fácil sólo debes buscar en internet la página de colombia territorio de historias inscribirte con tus datos personales y enviar tu cuento o ensayo este es un concurso para la comunidad educativa de todo el territorio nacional consulta las bases en triple w punto concurso nacional de escritura punto colombia aprende punto edu punto co todos tenemos un mundo por escribir ministerio de educación somos concesión alto magdalena y estamos para servirte nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el centro de control de operaciones en el kilómetro 83 más 500 ruta nacional 45 08 inspección de cambao también encontrarás dos áreas de servicio la primera en el kilómetro 80 más 500 inspección de cambao y la segunda en el kilómetro 18 más 500 en el corregimiento de guarinosito en estas áreas encontrarás servicio de baños teléfonos restaurante cafetería y taller recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes s o s además puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018 mil 19 60 56 o al 321 973 85 07 recuerda en la vía todos te cuidamos los mejores masajes y con técnicas orientales están en masajes lorenz quiero praxia masajes reductores trabajamos abdomen laterales espalda piernas levantamiento de glúteos se trabaja celulitis quiebre de cintura masajes relajantes posoperatorios limpieza facial profunda valoración gratis estamos en la calle 13 número 628 en la hora de caldas aparta tu cita 3 22 286 86 75 masajes lorenz ponte en movimiento inicia la carrera hacia tu futuro estudiando un programa técnico profesional o tecnólogo colombia cuenta con instituciones de educación superior que ofrecen programas técnicos profesionales y tecnológicos de calidad en todas las regiones del país además encontrarás opciones de financiamiento pensadas para ti que te permitirán alcanzar tus metas para más información ingresa a www.colombiaaprende.edu.com sea un profesional teite y haz parte de esta ruta quieres tener la mejor iluminación para tu hogar o negocio visita todo led ahorra hasta el 80% de energía en todo led con artículos como reflectores lámparas solares iluminación decorativa bombillería de todos los botanes bombillos bluetooth cinta led y neón espejos y repisas con iluminación led y mucho más visítanos en la calle 11 número 779 esquina o llámanos al 608 39 19 41 en nuestro horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde todo led y ahorra hasta el 80% de energía continuamos con visión dorada noticias siguen las buenas noticias para el departamento de caldas en deportes caldenses se destacaron en la competencia paralímpicos y convencionales durante el fin de semana siguen las buenas noticias para caldas en deportes el deportista de para power lifestyle de caldas john freddy castañeda obtuvo medalla de oro en el abierto nacional de esta disciplina que se desarrolló en bogotá el paratleta clasificó a la copa américa que se realizará en san luis eeuu además en triatlón el paratleta juan esteban patiño alcanzó medalla de oro en el campeonato paranacional interligas de de para triatlón en la distancia sprint por otra parte una medalla de oro y una de bronce sumaron los deportistas de caldas en el campeonato nacional interligas de triatlón distancia estándar élite y la sub 23 además tres medallas de oro dos de plata y tres de bronce que obtuvieron deportistas de caldas en la tercera copa colombia de triatlón distancia sprint 2022 infantil menores juniors a y b en el campeonato nacional interligas de acuatlón los atletas del departamento se colgaron dos medallas de oro y dos de plata así caldas se quedó con el primer puesto de esta competencia el pasado fin de semana la liga caldense de actividades subacuáticas se destacó en dos modalidades en natación con atletas alcanzó cuatro medallas de oro una de plata y seis de bronce en el campeón nacional de aguas abiertas realizado en santa marca de esta manera las nadadoras joana alegría y maría clara lopera lograron la preclasificación al mundial de la especialidad que se disputará en italia por otra parte en la modalidad de apnea indoor daniela zuluaga ganó la medalla de oro en las tres competiciones que disputó realizando la nueva marca nacional en prueba de la apnea dinámica con vialetas este registro le otorga ser parte de la selección colombial al pan americano que se realizará en octubre de este año en guayaquil ecuador a esto se suma que los karatekas de caldas lograron una medalla de oro cinco medallas de plata y dos de bronce en el campeonato centroamericano que se realizó en bogotá finalmente en ajedrez la maestra internacional maría paula hernández obtuvo el segundo lugar en el campeonato zonal 2-3 ciclo copa mundial del ajedrez que se desarrolló en la república dominicana la policía en el departamento de caldas se rigen a la nueva ley de seguridad ley 21 97 del año 2022 tres personas fueron capturadas por intimidación o amenaza con arma blanca en río sucio y supía la policía nacional en caldas dándole la aplicabilidad a la nueva ley de la seguridad ciudadana logró la captura de tres personas por intimidación y amenaza con arma blanca las dos primeras capturas se presentaron en el municipio de río sucio después que los uniformados recibieron a través del dispositivo pda una llamada donde informaban de una riña entre dos personas en el sector de la galería de esa localidad al llegar al lugar las patrullas lograron la captura de dos hombres de 33 y 39 años de edad quienes fueron sorprendidos agrediéndose mutuamente con armas cortopunzantes tipo machete y cuchillo teniendo en cuenta lo anterior a ambos sujetos se les dio a conocer sus derechos como personas capturadas por el delito contemplando el artículo 10 de la ley 21 97 del 2022 la cual adiciona a la ley 599 del 2000 del artículo 185 intimidación o amenazas con arma de fuego armas menos letales y arma blanca en otras acciones en el barrio la plazuela del municipio de supía personal del cuadrante en compañía de unidades del ejército nacional capturaron a un joven de 22 años de edad conocido como pedalio 10 minutos antes habría amenazado con arma cortopunzante a la administradora de un establecimiento abierto al público al momento de practicarle un registro personal le fue hallado en su poder el cuchillo motivo por el cual fue capturado es importante resaltar que ambos procedimientos las personas capturadas fueron presentadas ante las autoridades judiciales competente donde deberán responder por el delito antes mencionado y podrían incurrir en prisión de 48 a 72 meses entre lo más destacado a la nueva ley está que quien asesine a uno de los miembros de la fuerza pública a un defensor de derechos humanos a un menor de edad o a un periodista recibirá la pena más alta que contempla la ley para este tipo de delitos finalmente la policía ratifica su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana e invita a continuar denunciando cualquier acto delictivo o comportamiento contrario a la convivencia a la línea 123 o al número del cuadrante más cercano a raíz de toda la problemática que se ha tenido en el departamento por medimas en el municipio de la dorada caldas el hospital san félix tiene una deuda de 4 mil millones de pesos a nivel departamental medimas quedó en altas deudas con algunos hospitales entre ellos el hospital san félix de la dorada con una deuda que supera los 4 mil millones de pesos la problemática del sector salud es muy compleja todos los días se estrecha el cerco para que las ips dejen de florecer y prácticamente que anuncian un hecatombe la superintendencia nacional de salud ha venido liquidando ips pero el problema no es que las liquiden el problema es que se van con los recursos que nos deben a los hospitales públicos y recuperar la cartera que nos quedan debiendo es muy difícil a veces logran fracciones de los dineros que nos adeudan y esto pone en una desventaja estratégica al sector salud desde el punto de vista de la prestación de servicios de salud es así como medimas a nosotros en este momento según el último informe nos quedó viendo cuatro mil dieciocho millones setecientos ocho mil trescientos sesenta y tres pesos esto es muy difícil para el hospital porque es una plata que dejó de entrar y que parte de esa plata se ha gastado para prestar los servicios de salud o sea eso salió del hospital prestamos el servicio de salud y no reingresa al hospital no sabiendo hasta cuando entonces esto nos pone en fragilidad a pesar de esta numerosa deuda el gerente del hospital san félix da a conocer que no se ven tan afectados como otros hospitales en el departamento pero a la vez les tengo una excelente noticia doradenses la excelente noticia es la siguiente y me parece que compartirla con ustedes a través de este canal es muy importante el hospital san félix de la dorada ha venido haciendo un ejercicio juicioso desde el punto de vista fiscal y financiero y es así como según el último informe de la revisoría fiscal el cual se va a presentar a la junta directiva y para la evaluación de gerentes que está 31 de marzo les quiero contar una cosa muy interesante y tan interesante es que por servicios de salud el hospital del 31 de diciembre del 2020 había vendido 25 mil 247 millones 347 mil 402 pesos y el 31 de diciembre del 2021 había vendido 36 mil millones 838 mil 838 pesos un incremento importante de un año con otro lógicamente que eso está explicado por la pandemia el cierre del servicio del 20 y la apertura del 20 21 pero eso no es lo importante lo importante es que después de cotejar todo lo que se hace en el hospital el hospital arrojó oígase bien arrojó una utilidad de siete mil doscientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro ochocientos veintiuno siete mil doscientos ochenta y nueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiuno pesos primera vez en la historia del hospital san félix que arroja esta cifra esta cifra es evidente es evidente y es demostrar esto nos da una posibilidad de tener un colchón para prestar los servicios de salud y el pago de nómina y contratistas llegamos al final de nuestra informativa y les recuerdo que al 3 18 2 48 18 38 usted puede hacer sus denuncias ya sea desde la dorada puerto salgar honor casi a caldas en todo el departamento de caldas también pueden ver nuestra información en nuestras redes sociales como canal visión dorada nos vemos en una próxima edición informativa y y Gracias por ver el video.